El Chelsea sacó una buena ventaja en la cancha del Stamford Bridge al vencer 3-0 al Dinamo Kiev, en partido de ida a los octavos de final de la UEFA Europa League. El club inglés consiguió el 1-0 gracias a una fenomenal combinación, con dos túneles incluidos entre Oliver Guiró y Pedro Rodríguez, quien terminó de firmar la anotación. En la segunda mitad apareció la calidad del brasileño William y de tiro libre regaló una de las anotaciones más bellas. El último clavo al ataúd visitante lo puso el canterano Callum Hudson-Odoi a los 90 minutos. Para el próximo jueves 14, el Chelsea viajará a Ucrania con el propósito de sellar su pase. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.